a lo demás Pido a Dios, pido a Dios que nunca vuelva que ella tú, a mí estás muerto yo pisé sin querer la mala hierba que sembraste en mi huerto el hijo que me ha nacido no va a pagar tu sentencia llevará mi apellido y haya tú y haya tú con tu conciencia más no será un desgraciado que yo le haré un hombre bueno por él no pase cuidado y el hijo de mis pecados ay, mi pecado jamás jamás echará no será un desgraciado me valga la madalena ay, qué pelita de churupén que tiene la piel morena y los ojillos como los ve venaré junto a la cuna tu sueño de la madrugada no deja a la luna que no venga a despertar pido a Dios, pido a Dios pido a Dios que nunca vuelva que ella tú, a mí estás muerto yo pisé sin querer la mala hierba que sembraste en mi huerto el hijo que me ha nacido no va a pagar tu sentencia llevará mi apellido y allá tú, y allá tú y allá tú con tu conciencia más no será un desgraciado que yo le haré un hombre bueno por él no vas a cuidar el hijo de mis pecados ay, mi pecado no va a pagar tu sentencia amor, amor, amor estará en mi huerto no, yo le haré un hombre bueno amor, 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 amor Oye, que te veo yo como un muro en las flores, ¿no? Cada vez que actúa, tira las flores, los pendientes y todo. Se me cae todo, se me cae todo. Lo tira todo, lo tira todo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te has visto? Bien. Con nervios normales.